Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Volvimos, volvió la ruleta rusa. Queda poco tiempo, por lo cual no tengo tiempo de poder hacer una encuesta en Twitter y saber qué sobres voy a tener que eliminar. Pero hay 5 sobres de 55.000 y tengo un pack ahí gratuito que lo voy a abrir de yapa al último. Los sobres que voy a eliminar hoy van a ser el 1, 3 y 5. 1, 3 y 5, 2 y 3 son míos. ¡Ara, pendejo pelotudo! 2 y 4 son míos. 1, 3 y 5 los elimino. El objetivo de este video, ruletero, 4.000, 5.000 likes. Para volver a hacer otra ruleta, ustedes saben que la ruleta, o sea, me la juego absolutamente toda y necesito sentir su apoyo. No de atrás. El primer sobre se elimina, como ven ahí. Estamos en mi cuenta principal de Play. Te lo pido por el amor de Dios, hermano. ¡Ojo con lo que me mandás! 55.000 monedas. Las monedas tienen papusa. Te comés la mague siempre. Es inevitable comerte la mague con Alexis Sánchez, hermano. Un transfer de Orellana que no debe valer mucho porque viene de la misma liga. Drinkwater. A mí me gusta Drinkferné. ¡Vale, hacete el canchero, la co... Bueno, un chiste. Pero me importa aún, Joraka, porque así como está, se descarta. Segundo sobre es mío. Es acá donde te tiene que tocar algo. No en el 3, no en el 5. Es en el 2 donde me tiene que tocar algo. Por eso te pido... Ah, es por... Que me toque algo ahora. Lo que está tardando actualizando la tienda, hermano. Yo no entiendo estas cosas. Dale que se me termina el tiempo y me quedo en la mitad. ¿Cómo voy a volver más tarde? Abrime la tienda. Ahí estamos. Packs especiales. Segundo. Este es mío. Te lo pido por el amor de Dios. Ahora o... Bueno, una estrellita medianamente digna. DFI, Alessandro, bien. Por ahora el mejor que ha tocado me pertenece. A ver si acompaña algo más, no creo. Porque había solamente una estrellita. Entonces, entonces, entonces. Este, este, este. Lista de transferibles. Y todo esto te lo descarto. Sobre número 3. Sobre que también tengo que descartar. Te lo pido por favor. Te lo pido por favor. No es el momento de que venga un One to Watch. No es el momento de que venga un equipo de la semana. No es el momento de que venga un naranjita. Hay más de 50 cartas especiales. Te lo pido por favor. No ahora. No ahora. No ahora. La bola de los Sith te mata. No puede ser siempre tan grande. Tendrían que regularla un poco. Albel Wader también. Y todo esto así como está lo voy a tener que descartar. La que lo parió. Estaba Canchero. Sobrando la situación. Porque el mejor que había tocado hasta el momento a Alexandro. Era mío. Pero ahora con estos dos. Así que todo esto lo descarto. Sobre número 3. Cumpliendo. Acá siempre se cumple. Acá no se chamulla. Acá no se busca la chica. Se cumple. Sobre número 4. Es mío. Te lo pido por el amor de Dios. Number 4. Es ahora o nunca. Porque después viene el quinto. Y Juan José Cakelli. Te lo pido por favor. Linda estrellita. Había dos estrellitas. Bien con diente de leche Miranda. Y a ver. Crichio. Estos me sirven. Sin duda me sirven. Porque con esto de los squad. Me están sirviendo mucho. Se venden. Todo esto así como está. Me lo mando al. Plum. Y todo el resto se descarta. Porque elijo descartarlo. Porque no lo tendría que descartar. Porque es mío. Porque el sobre número 4 era mío. Sobre. Número. 5. Y último. Te lo pido por favor. No la terminemos de pudrir acá. No la terminemos de pudrir. No. 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 me va a pasar lo mismo. Siempre me va a pasar lo mismo, hermano. Siempre. Inevitable. No terminar una ruleta rusa con una piña en los dientes. ¿Por qué tengo esta puntería, hermano? No puede ser. Siempre pasa lo mismo. Se vende. Se vende. Y creo que no tiene que haber nada más. Esto no se puede eliminar así que me lo canjeo. Esto no lo puedo eliminar así que lo canjeo. Recuerden que me guardé dos de estos packs. Por eso van a figurar 28 allá arriba. Y todo esto así como está es increíble la puntería que tengo, hermano. Es increíble la puntería que tengo. Último sobre. Ojo con este sobre. Eres el pack más grande. 30 artículos. Una mezcla de juegos y consumibles. 26 de oro. Todos especiales. A ver. ¿Qué podés esperar de un regalo de eSport? Esto. Amigos, like, suscribirse. Objetivo el video planteado. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias por ver el video.